Hola, muy buenas tardes, aquí comienza nuestra emisión de Mediodía. Como siempre, bienvenidos, un placer saludarlos. Y arrancamos hoy hablando del desempleo en Colombia porque sigue bajando. La tasa en abril fue de 11,2%, esto es lo que ha dicho el DANE. Esto significa que se reduce 4,3 puntos porcentuales frente al mismo mes del 2021. La población que está trabajando supera los 21,9 millones de personas. Es decir, que el último año se crearon cerca de 12,2 millones de empleos, aunque aún falta recuperar alrededor de 512 mil para llegar a los niveles de antes de pandemia. Un dato que destaca el DANE es que la creación de trabajos ha favorecido a las mujeres y esto tiene relación con el regreso a la presencialidad. Repetimos entonces, se conoce la cifra de desempleo en Colombia para abril, que ha bajado, fue de 11,2%. Y la otra noticia está en Cartagena. El alcalde William Dau espera la notificación de suspensiones de parte del Ministerio del Interior. Sin embargo, se despachó contra el contralor de la ciudad, Rafael Castillo, quien abrió el proceso para separarlo de su cargo. Desde el balcón de la alcaldía increpó a la clase dirigente que se opone a la continuidad de su mandato. Decenas de seguidores se congregaron en la plaza de la aduana para escucharlo. Y así se refirió, escuchen ustedes, al contralor, quien lo acusa de sobrecostos de las pruebas PCR durante la pandemia. William Dau, el tractor, tu alcalde y tu papá, un mensaje para el calanchín, lame perros, que funge como contralor distrital, Rafael Castillo. Tú y los concejales bandidos que te eligieron no van a salir con los tuyos. Se te cayó el entarimado, contralor, se te cayó el entarimado, la mentira tuya. Dijiste que me suspendías por una denuncia ciudadana y varias veces decía que el ciudadano Álvaro Gane Misa. Fue quien denunció. No seas tan pendejo, tan corrupto, tan hipócrita, tan mentiroso. El mismo señor denunció ante el periódico universal que es mentira, invento tuyo. Quedaste, perro, la mezuela, quedaste en evidencia. Bueno, pues es esto lo que pasa entonces hoy en Cartagena y entre tanto la Procuraduría General de la Nación ha levantado la suspensión al alcalde de Ibagué por presunta participación política. Andrés Fabián Hurtado es restituido de sus funciones como alcalde de Ibagué, esto después de ser sancionado el pasado 11 de mayo por aparente favoritismo político para Federico Gutiérrez, esto de cara a las elecciones presidenciales. El ente regulador tomó la decisión luego de conocer los resultados del pasado 29 de mayo donde finalmente FICO no pasó a segunda vuelta por lo cual pues ya no hay lugar de incumplimiento por parte de Hurtado lo que le permite seguir con su periodo de mandato hasta el año 2023. Y el país sigue con los ojos puestos en las elecciones presidenciales, empieza ya esa cuenta regresiva para la segunda vuelta y se agitan las campañas de los dos aspirantes en disputa. El candidato Rodolfo Hernández se le salió al paso a quienes buscan vincularlo con el uribismo. El ingeniero publicó vía Twitter 20 diferencias que dice tiene con esa fuerza política dentro de su programa de gobierno. Las redes sociales siguen siendo la plataforma ideal para el candidato presidencial Rodolfo Hernández. A través de una transmisión por Facebook Live, Hernández negó cualquier acercamiento con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y horas más tarde dejó las 20 diferencias que lo alejan del uribismo en temas coyunturales como la implementación del acuerdo de paz. La posición sobre el glifosato y el fracking en el candidato Hernández era confusa, pero ahora todo apunta a que está en contra de estas prácticas. Tras evaluar la información disponible, mi posición es en contra del fracking, contrario a la del gobierno uribista Iván Duque. Igualmente, tras hablar con expertos en el tema, mi postura es en contra del uso del glifosato, debido a las consecuencias que tienen la salud y el medio ambiente. El exalcalde de Bucaramanga también señaló que aprobará el uso de la marihuana medicinal y recreativa. Yo estoy a favor de la legalización de la marihuana medicinal y recreativa. Lo he dicho y lo vuelvo a decir, lo más peligroso de las drogas es la prohibición. Otro de los argumentos del ingeniero se encuentran en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, el apoyo a la diversidad sexual y de género, el aborto dentro de los tiempos estipulados y el respeto a la protesta social. En este sentido, aseguró que el escuadrón móvil antidisturbio, ESMAD, no se utilizará, sin embargo, no especificó si hará una reforma o un desmonte. Bueno, a propósito de Twitter, no deja de ser llamativa la forma de hacer campaña de Rodolfo Hernández. Su éxito en la primera vuelta presidencial se debió en buena parte a su incursión en las redes sociales, como TikTok, por ejemplo, además de Twitter. Según expertos, la innovación y la creatividad en los mensajes fueron claves para que el ingeniero conquistara especialmente a muchos jóvenes. La innovación y la escogencia adecuada de influenciadores fueron las claves en su incursión en redes sociales como TikTok e Instagram, según el experto Mauricio Jaramillo. Antes de canales, antes de todo, mensajes. Los mensajes son simples, básicos, conectan con la gente. Mientras Fajardo, Petro y Gutiérrez estaban concentrados en Twitter, que es donde siempre ha sucedido y se ha cocinado la agenda pública y ha sucedido el debate, él estaba en TikTok y en Instagram. Jaramillo dice que el ingeniero ha aprovechado las redes sociales para ser creativo y hacer cosas que otros candidatos no se han atrevido a hacer. La escena de él en la cocina, con su discurso de la victoria solo, con los platos y las ollas atrás, rompe con la imagen de Petro celebrando la victoria, de alguna manera, en el hotel, acompañado por todos los demás, con el público celebrando. Asegura que la falta de profundidad de los contenidos en TikTok también han sido un punto a favor del aspirante santandereano. Los mensajes de él son súper simples, son sencillos, son básicos, además porque su programa, él no se lo sabe, él no se lo sabe por completo porque él mismo dice en Twitter, me han dicho mis asesores que no debo apoyar el fracking. Explica que aunque Gustavo Petro desplegó una buena estrategia en plataformas como Twitter y WhatsApp, considera que sus propios seguidores le hicieron daño. Entre los petristas empezaron a hacer una reflexión. ¿Será que estos activistas del odio, estos tuiteros, que todos los días hacen tendencia en Twitter, afectaron más de la campaña de lo que le ayudaron? Yo me animaría a decir que sí. El experto resalta que Petro debe replantear su estrategia digital, mientras que para Rodolfo Hernández volver a la plaza pública representaría un riesgo, por lo que debería mantener su discurso en las redes sociales. Y seguimos hablando de política y de las movidas. En libertad quedaron los integrantes de la coalición de la Centro Esperanza para decidir sus apoyos de cara a la segunda vuelta presidencial. Los movimientos políticos que la conforman tendrán entonces autonomía sobre qué campaña van a apoyar el 19 de junio. Además, el candidato y máximo exponente de esa unión, estamos hablando de Sergio Fajardo, dijo que la coalición de Centro Esperanza había llegado a su fin. De otro lado, en las últimas horas fue admitida una denuncia ante la Audiencia Nacional de España contra Gustavo Petro. El caso hace referencia a Petro como presunto responsable del secuestro del fallecido periodista y presentador Colombo Español, Fernando González Apacheco, quien fue plagiado en julio de 1981 por el M19, del cual hizo parte el hoy aspirante a la presidencia. El juez explicó que como en la Fiscalía no prosperó ese proceso, la Audiencia Nacional asumió el caso y se abrirá inicialmente una primera diligencia de investigación. Y analizamos en este comienzo de semana lo que pasó con las encuestas, con sus resultados que en las últimas semanas pues mostraban un crecimiento de Rodolfo Hernández frente a Federico Gutiérrez, que fue lo que terminó pasando. Esto dicen los expertos. Según la politóloga Paola Mantilla, las encuestas acertaron al momento de proyectar el ascenso de Rodolfo Hernández frente a Federico Gutiérrez. Las encuestas que se presentaron por última vez, una semana antes, siete días antes que comenzáramos el periodo de veda, pues demostraban ya que Rodolfo Hernández comenzaba a ascender y que tenía un nivel de ascenso y un nivel de incremento muy alto. Asegura que aunque el electorado del ingeniero es de derecha y centro-derecha, aún no es fácil cuantificar un triunfo con el apoyo ofrecido por Federico Gutiérrez. Es difícil endostar los votos como ustedes los están mencionando. Los cinco millones de personas que votaron por Federico Gutiérrez no es seguro que vayan a votar por Rodolfo Hernández. En este momento se vuelve a abrir la baraja electoral. Comenzamos a una nueva campaña electoral en estas últimas tres semanas. En cuanto a Gustavo Petro, dice que no la tiene fácil para subir en los sondeos. Tiene a Roy Barreras y a Benedetti dentro de sus filas y lo han apoyado de manera manifiesta, pero, por ejemplo, es muy difícil que en este momento o dentro de las alternativas, negociar con un partido conservador, que es claramente uno de los partidos que siempre se mantiene a la derecha al espectro político, conversar con un partido liberal cuando ya se mostran fisuras muy claras entre Francia Márquez y César Gaviria. Por su parte, Patricia Muñoz, directora de posgrados de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, dice que Petro debe concentrarse en crecer en los departamentos en donde obtuvo mayoría. Quizás una de las tareas que podría tener Gustavo Petro es buscar el crecimiento en estos departamentos que todavía pueden aumentar en sus niveles de participación y en donde demostró tener un alto respaldo electoral. Los expertos coinciden en que para subir en las encuestas Petro debe abrirse al diálogo, mientras que Rodolfo Hernández debe demostrar que sus propuestas van más allá del qué. 12.38, seguimos con la información. Disidencias de las FARC confirmaron la muerte de Gentil Duarte. Dicen que habría sido abatido por un ataque perpetrado por el Estado colombiano. Paula Granados, buenas tardes, detalles de esta noticia. Hola, Paula, muy buenas tardes. Sí, mire, esta mañana las disidencias de las FARC emitieron un comunicado en el que afirman, prácticamente confirman, que sí, que Gentil Duarte habría sido abatido, que murió el pasado 4 de mayo a la 1.30 de la mañana a manos de una guerrillera quien puso un artefacto explosivo en el cambuche donde él dormía ese día con su pareja sentimental. Pero además en ese comunicado afirman que habría sido el Estado colombiano a través de las fuerzas militares apoyado con los Estados Unidos los responsables de haberle dado muerte a Gentil Duarte. Pero es allí donde se generan varias dudas, Paula, porque recordemos que Gentil Duarte tenía varios enemigos. El primero de ellos y quizás su más ferro enemigo sería Iván Márquez, el comandante de la segunda Marquetalia, que recordemos opera en el estado de Zulia, el estado venezolano de Zulia donde precisamente murió Gentil Duarte y recordemos que esta pelea se ha dado por las pistas clandestinas que están allí al lado de la frontera en Venezuela por donde sacan toda la coca hacia Estados Unidos pero además porque esa es una zona plagada de cultivos ilícitos. También hay que ver que no era su único enemigo el ELN también férreo enemigo de Gentil Duarte se encontraba en disputa con él también por temas del narcotráfico. Es por eso que entonces allí es donde se generan dudas frente a quién habría sido el responsable de la muerte de Gentil Duarte y más teniendo en cuenta, Paula, que las tropas del ejército y de las fuerzas militares de Colombia no pueden tocar territorio venezolano debido a que si esto llegase a suceder pues se genera un conflicto entre los dos países más aún Paula, ahorita cuando las relaciones diplomáticas con el vecino país están completamente rotas. Esa es la información y los detalles que se han dado sobre la muerte de este hombre el máximo cabecilla de las disidencias de las FARC en Colombia quien murió en territorio venezolano. Paula Granados Redmás Noticias. Paula, gracias. Buenas tardes. Y siguen atrapados 14 mineros en la región de Zulia esto es norte de Santander tras una explosión que se registró en una mina de carbón los hechos se presentaron en el área metropolitana de Cúcuta pero debido a las dificultades del terreno las labores de búsqueda se han complicado la explosión se registró puntualmente en la vereda El Mestizo en hechos que aún son materia de investigación y que por lo menos se habría dejado un minero herido y otros 14 atrapados hasta el lugar se desplazaron los organismos de socorro quienes se trasladaron a lesionado a un centro médico de la zona las autoridades iniciaron una investigación para determinar si la tragedia fue ocasionada por acumulaciones de gases 12.42 y el presidente Iván Duque se despidió de los miembros de la Policía Nacional lo hizo en medio de una férrea defensa de la institución Laura Cifuentes ¿Qué dijo el presidente? Buenas tardes Laura, buenas tardes la escuchamos Paula, muy buenas tardes habló el presidente Iván Duque sobre lo que ha sido el papel de la Policía Nacional en diferentes operativos del país esto en modo de despedida de esta institución y se refirió precisamente a diferentes propuestas que han hecho candidatos como pasar la policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior dijo que esto era errático porque la policía debe trabajar de forma mancomunada con las demás fuerzas del país también habló sobre las propuestas para desmontar el ESMAD y dijo el presidente Iván Duque que era una gran equivocación porque ha sido el ESMAD el encargado de mitigar los disturbios que se han presentado en muchísimos casos en ciudades capitales del país pero puntualmente también respondió a esas suposiciones y a esas denuncias que han hecho incluso el alcalde suspendido de Medellín Daniel Quintero y también otros candidatos a la presidencia sobre un supuesto golpe de estado que estaría fraguando la fuerza pública por eso a las voces que han tratado de endilgar que la fuerza pública ha tenido aspiraciones golpistas se equivocan esta es una fuerza pública que protege a Colombia y a sus instituciones en todo momento y en todo lugar del territorio por eso cuando celebramos la democracia colombiana lo hacemos después de ver un plan democracia que estuvo presente en cada rincón que a lomo de mula que utilizando las capacidades aéreas marítimas fluviales y terrestres toda la fuerza pública garantizó que en el territorio se ejerciera el derecho al sufragio también anunció el presidente Iván Duque y el director de la policía nacional el general Jorge Luis Vargas el decreto que firmó el gobierno nacional para hacer lo que será una trazabilidad balística esto para tener reconocimiento de hacer una evaluación de los operativos y cada vez que un uniformado use su arma accione su arma pues va a estar esta trazabilidad y este estudio que se va a hacer para lo que dijo el presidente Iván Duque es garantizar la transparencia de los diferentes operativos que lleva a cabo la policía nacional y las demás fuerzas armadas de Colombia desde el sur de Bogotá Laura Daniela Cipuentes Redmás Noticias Laura gracias empiezan entonces ya a darse los últimos actos de Iván Duque como presidente de la república y una protesta de 30 padres de familia bloqueó tres troncales de Transmilenio durante varias horas en la mañana de este martes los padres se llevaron a cabo una manifestación esto fue en la calle 80 con carrera 24 argumentando que sus hijos quienes estudian en el colegio Juan Francisco Berbeo no han tenido rutas escolares agregan que algunos alumnos son discapacitados y que requieren las rutas pero que la institución no les responde desde hace cinco meses la protesta hizo que las troncales de la NQS la avenida Suba y la calle 80 suspendieran sus servicios y esto obligó a cientos de personas a bajarse de los buses y caminar para llegar a sus trabajos fue una mañana de caos hoy en Bogotá básicamente porque desde el 24 de enero que iniciaron las formadas escolares los niños no tienen rutas a pesar de que todos los padres de familia hemos seguido los conductos regulares no nos han colocado cuidado hemos colocado derechos de petición hemos colocado tutela y no han solucionado el tema de las rutas con nuestros hijos y mucha atención a esto más de 190 barrios en cinco localidades de Bogotá tendrán cortes de agua a partir del jueves y durante 24 horas para que se preparen debido a trabajo se para el montaje de una válvula en la micro central de Santa Ana la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá restringirá el servicio de agua en varios sectores del norte y occidente de la ciudad desde las 8 de la noche de este jueves 2 de junio y durante 24 horas para enfrentar esta contingencia el distrito pondrá a disposición varios acarro tanques en las zonas afectadas los cuales se podrán solicitar a través de la acualínea que es la 116 habrá suspensión del servicio desde el jueves 2 de junio a las 8 de la noche hasta el viernes 3 de junio a la misma hora por 24 horas y se presentará afectación en la prestación del servicio en las localidades de Engativá Suba Kennedy Fontibón y Usaquén 12.47 las autoridades en Cali confirmaron la captura de un docente del Instituto Departamental de Bellas Artes señalado de ser el presunto responsable de acoso sexual a estudiantes de esa institución una denuncia muy delicada ¿Qué dice la defensa de las víctimas? ¿Cómo avanza este caso? Estefany Toledo buenas tardes Paula muy buenas tardes así es se trata del docente Camilo Capote quien estaba vinculado a la Facultad de Artes Escénicas desde el Instituto Departamental de Bellas Artes aquí en Cali en estos momentos se está llevando a cabo la audiencia de solicitud de medidas de aseguramiento donde la defensa de todas las víctimas está solicitando que se le imponga la medida de aseguramiento en la cárcel es lo que han indicado los abogados de las víctimas quienes además aseguran que son siete las mujeres y las alumnas estudiantes que han denunciado a este sujeto por una solicitud elevada por la Fiscalía en desarrollo de una investigación que se adelanta en contra de este docente por delitos de actos sexuales abusivos y acoso sexual cometidos contra varias estudiantes de ese plantel educativo la Fiscalía solicitará igualmente le impongan medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de reclusión la cual será apoyada o avalada por los abogados de las víctimas son más de 70 las denuncias que desde el mes de marzo han interpuesto distintas estudiantes del Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali por estos casos de acoso sexual por lo que están pidiendo que sea la misma Procuraduría General de la Nación quien tome cartas en el asunto y tenga esas acciones disciplinarias para que finalmente toda esta situación sea esclarecida desde Cali para Red Más Noticias Estefany Toledo Estefany gracias atentos quedamos entonces a la evolución de este caso y en Antioquia sigue la búsqueda de cuatro personas desaparecidas tras el volcamiento de una draga según las autoridades una tormenta eléctrica acompañada de fuertes vientos ocasionó la emergencia Santiago Campo buenas tardes así es Paula televidente buenas tardes continúa la mala noticia por cuenta de las fuertes lluvias en el departamento de Antioquia esta vez en el río Nechi jurisdicción del municipio del Bagre bajo Cauca antioqueño la información que se tiene es que un fuerte ventarrón provocó el volcamiento de una draga donde estaban varios trabajadores realizando sus labores diarias que era extraer oro de este lugar por el momento no solo se ha confirmado que dos personas han sobrevivido en esta planta en esta planta se encontraban ocho personas siete colaboradores nuestros y un contratista dos de ellos lograron salir con vida el día de ayer inmediatamente activamos nuestros protocolos de búsqueda contingencia y rescate con el acompañamiento de todas las autoridades locales y departamentales también la infantería de Marina ha estado apoyándonos a esta lamentable noticia también se une la confirmación de la muerte de una pequeña de tan solo 11 años tras un deslizamiento de tierra en su casa ubicada en Puerto Berrío según la información de las autoridades pues la menor estaba viviendo con dos adultos y otros dos menores que por fortuna sobrevivieron pero estaban habitando una casa que según las autoridades ya tenía orden de desalojo desde hace varios años sin duda una lamentable noticia para su familia desde la capital de Antioquia Redman Noticias Santiago Ocampo Ciro Santiago, gracias también quedamos atentos entonces a la evolución de esta información y desde Venezuela entre tanto llega información acerca de la supuesta captura del presunto responsable del asesinato de la DJ Marcela Graciano más conocida como Magic DJ que ocurrió en Itagüí el 19 de mayo pasado según medios del vecino país el sujeto identificado como Gianfranco Nolasco Corona estaba reseñado en estado de alerta por parte de la Interpol y fue capturado en una vivienda del municipio de Libertador en Venezuela la información preliminar dice que la DJ colombiana le había alquilado una de sus habitaciones a un ciudadano extranjero con quien habría tenido una discusión por temas de dinero la mujer de 31 años fue encontrada con su papá dentro de una bolsa mejor por su papá dentro de una bolsa en avanzado estado de descomposición y con las manos atadas por ahora la policía nacional no ha confirmado que el hombre capturado sea el responsable sin embargo se cree que ya iniciaron todos los trámites necesarios para devolverlo a Colombia y que responda por este macabro asesinato continúa la polémica en Barranquilla por la realización del congreso de la industria del entretenimiento para adultos la iglesia católica le está pidiendo a la alcaldía que no se realice Kimberly Martínez dice buenas tardes en que va toda esta historia Paula que tal muy buenas tardes para usted y los televidentes pues aunque los organizadores de este evento han sido enfáticos en señalar que no es abierto al público que es de carácter privado y dirigido únicamente a las personas que hacen parte de este gremio son más las voces de rechazo que se han escuchado en Barranquilla Ciudadanos la Procuraduría y ahora la iglesia católica que rechazan la realización de este congreso desde que se anunció que el congreso ya no se realizaría en Cartagena sino en Barranquilla varios sectores levantaron sus voces de rechazo la Procuraduría hizo un llamado al alcalde a proteger a la ciudadanía y la arquidiócesis pide que se miren más allá de los resultados económicos no puede ser posible que cuando se trate de dinero todo valga todo sea admisible como si el dinero fuese el valor más importante en una sociedad y la mayor preocupación de sus gobernantes incluso el alcalde fue increpado por una ciudadana en medio de las elecciones quien lo tildó de descarado y vergonzoso no quiero saber más nada usted usted es un vergonzoso gracias el mandatario señaló que si el evento cumple con los requisitos de ley él no tiene la potestad de decidir si se puede o no hacer nosotros no tenemos la potestad no es un evento que es promovido por la alcaldía no es patrocinado por la alcaldía no fue buscado por la alcaldía es un evento que un grupo de ciudadanos colombianos quieren hacer y si cumple las leyes lo único que nosotros podemos hacer es exigirle a los entes de control que la acompañe entre tanto los organizadores de la lexpo aseguran que este es un evento privado dirigido únicamente a miembros de esta industria y que contará con invitados especiales como el ministerio del trabajo la DIAN la SIJIN que dictarán charlas sobre la legalidad de este negocio la agenda académica en general está toda dirigida a la legalidad a enseñarle a los integrantes de la industria los beneficios las bondades de pagar impuestos de tener contratos con sus modelos de respetar los derechos en general de las mujeres y de los hombres que conforman esta industria la lexpo se llevará a cabo del 12 al 15 de junio se estima que reciban cerca de 3 mil asistentes y que se movilicen más de 18 mil millones de pesos igualmente se estima que durante los cuatro días de desarrollo de este congreso se generen por lo menos 900 empleos directos indirectos y la ocupación de los hoteles sea de al menos mil habitaciones esta es la información que registramos por el momento desde Barranquilla Kimberly Martínez para Red Más Noticias y qué pasa en el mundo los líderes de la Unión Europea celebran un segundo día de conversaciones esto después de haber acordado un plan para reducir las importaciones de petróleo ruso entre tanto en Ucrania aseguran que las fuerzas rusas se tomaron la mitad de la ciudad de Severodonés que estamos hablando de una de las más importantes de la región del Donbass aseguran que Moscú planea llevar a cabo una operación de limpieza en lo que parecía ser una medida casi imposible hace apenas unos meses los 27 jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea han llegado a un acuerdo político para prohibir el 90% de las importaciones de petróleo de Rusia para finales de 2022 comenzamos con el carbón ayer en medio de la noche decidimos prohibir de facto el 90% de las importaciones de petróleo ruso a la Unión Europea para fin de año por ahora solo fue acordada la suspensión de las compras por vía marítima lo que aseguran afectará más de dos tercios de esas importaciones sin embargo la decisión deja fuera del veto todo el crudo que llega al bloque por oleoducto una exigencia de Hungría y apoyada por Eslovaquia y República Checa hemos conseguido esquivar una propuesta de la comisión que habría prohibido el uso de petróleo ruso en Hungría ya tenemos suficientes problemas sin eso habría sido insoportable para nosotros operar la economía húngara con el petróleo no ruso más caro esto habría equivalido a una bomba atómica logramos hacer un trato que dice que aquellos países que reciben petróleo a través del oleoducto de Ushba pueden continuar con su negocio en las condiciones anteriores En las últimas horas Rusia anunció que Gazprom cortará el suministro de gas ruso a los Países Bajos por no pagar en rublo sumándose así a Polonia, Bulgaria y Finlandia a partir de este primero de junio Dinamarca tampoco recibirá más crudo ruso La corte de las entregas de gas de Gazprom parece tener efectos limitados porque no se trata de grandes cantidades de metros cúbicos es decir grandes cantidades de gas pero por supuesto vamos a analizar esto con mucho cuidado realmente necesito ver exactamente cuál es el impacto pero no parece ser tan malo a primera vista Mientras que los líderes europeos debaten cómo avanzar en la desconexión de la energía procedente de Rusia en Ucrania el jefe de la ciudad oriental clave de Severodonetsk centro industrial de la región del Donbass aseguró que la línea del frente ha cortado la ciudad por la mitad desde Kiev ya advierten que Moscú planea llevar a cabo una operación de limpieza en esta ciudad y sus alrededores para eliminar o neutralizar a cualquier enemigo al igual que como ocurrió en Mariupol en donde además en las últimas horas por primera vez desde que Rusia se apoderó de la ciudad salió un buque de carga y sigue la conmoción mundial tras la masacre que cobró la vida de 20 niños en Texas en los Estados Unidos mientras otros países como Canadá toman medidas en relación al uso de armas El primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció un proyecto de ley que congela la tenencia de armas de fuego en Canadá lo que podría prohibir en el país su importación y venta Este proyecto debe pasar primero por el parlamento de ese país donde los liberales son minoría Estamos introduciendo legislación para implementar un congelamiento nacional de la propiedad de armas de fuego lo que esto significa es que ya no será posible comprar vender transferir o importar armas de fuego en ningún lugar de Canadá en otras palabras estamos limitando el mercado de pistolas En abril de 2020 se registró el tiroteo más mortífero en Canadá fueron asesinadas 23 personas en zona rural de Nueva Escocia y desde entonces el gobierno prohibió 1.500 tipos de armas de fuego Sin embargo en las últimas horas Trudeau reconoció que la violencia armada sigue en aumento Necesitamos menos violencia armada No podemos permitir que el debate sobre las armas se polarice tanto que no se haga nada No podemos permitir que eso suceda en nuestro país Entre tanto en Estados Unidos durante su visita el fin de semana a Texas el presidente Joe Biden se reunió con las familias de las víctimas quienes exigen acciones para evitar que este tipo de masacres continúen Tras más de dos meses de duras medidas la ciudad china de Shanghai saldrá del confinamiento A partir de este primero de junio autoridades locales anunciaron que restaurarán por completo la producción y la vida normal de los 22 millones de ciudadanos Shanghai recordemos fue una de las ciudades más afectadas del país luego de que se presentara un nuevo brote de COVID-19 el más fuerte desde el inicio de la pandemia El aumento diario en el número de casos de COVID-19 en Shanghai se ha reducido a cifras de dos dígitos con 29 nuevos casos informados este lunes Hasta ahora la población bajo control cerrado se ha reducido a menos de 200 mil y eso en las áreas de prevención ha aumentado a más de 22 millones La epidemia ha sido efectivamente controlada y la situación antiepidémica ha seguido mejorando Bueno y otro tema importante de salud la OMS la Organización Mundial de la Salud no cree que el brote de viruela del mono fuera de África conduzca a una pandemia pese a los cientos de casos que ya se contabilizan en el mundo la OMS considera evaluar el brote como una potencial emergencia de salud pública de interés internacional La declaración se hizo igual que como con el COVID-19 y el ébola y esto ayudaría a acelerar la investigación y la financiación para contener la enfermedad Al ser preguntados por si este brote tiene el potencial de convertirse en una pandemia Rosamund Lewis quien es la directora técnica de este tipo de viruela del programa de emergencias sanitarias de la OMS dijo que por el momento no lo creen y que no están preocupados por una pandemia global Y en América Latina nuevamente Brasil es golpeado por fuertes lluvias deslizamientos de tierra y grandes inundaciones ya han dejado 100 personas muertas y 16 desaparecidas El presidente Jair Bolsonaro visitó las zonas más devastadas y anunció ayudas Una nueva tragedia en luta a Brasil deslizamientos de tierra provocados por fuertes lluvias que se registran desde la semana pasada en el estado de Pernambuco en el este del país han resultado en la muerte de decenas de personas Desde el sábado cuando la situación comenzó a agravarse miembros del ejército la defensa civil el cuerpo de bomberos y la policía federal se han concentrado en el lugar para las labores de rescate durante día y noche Nunca antes había llovido tanto en tan poco tiempo como lo hizo Vino muy cerca de aquí Conozco a todos los que murieron y vi todo cuando sucedió Las autoridades han instado además a evacuar a 32 mil familias que viven en zonas de riesgo y han ofrecido refugio en instalaciones municipales En las últimas horas el presidente de Brasil Jair Bolsonaro sobrevoló el área afectada y anunció una línea de crédito sin intereses para los damnificados Obviamente todos estamos muy tristes expresamos nuestras condolencias a los familiares de las víctimas Nuestro mayor objetivo es consolar a los familiares y ayudar a la población con recursos materiales Como en muchas áreas urbanas de Brasil varios de los barrios de este estado se han construido en lugares vulnerables a deslizamientos de tierra y lodo especialmente en estas épocas de lluvia La tragedia se produce solo dos meses después de que las fuertes precipitaciones también acabaran con la vida de más de 230 personas en Petrópolis en el estado de Río de Janeiro También es noticia hoy el huracán Ágata que llegó este lunes a la costa suroeste de México como categoría 2 y se degradó en las últimas horas la tormenta tropical Ágata es el huracán más fuerte que haya tocado tierra en mayo en la costa del Pacífico de México Azotó una serie de balnearios de la costa de este Pacífico mexicano trayendo fuertes vientos lluvias torrenciales y avisos de inundación El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos aseguró que ahora la tormenta tiene vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y se desplaza a 13 kilómetros se prevé que las próximas horas se siga debilitando y durante la tarde de hoy se disipe En la imagen del día son los perros de terapia que llegaron a Yuvaldi en Texas para ayudar a lidiar con el dolor con el trauma a los ciudadanos tras el tiroteo en una escuela local que ha sido noticia mundial en los últimos días Los equipos de terapia animal de varios estados viajaron a esta ciudad para llevar consuelo esperanza e incluso risas a esta comunidad que se encuentra de luto Más de ocho perros entrenados se pasaron tiempo con los maestros y el personal de la escuela primaria la escuela Roaf y también con varias de las personas que atendieron este tiroteo el pasado 24 de mayo expertos aseguran que acariciar a los animales es una cuestión de distracción que permite a las víctimas por un momento relajarse y dejar de pensar en todas las cosas que han ocurrido Ciudadanos agradecieron el momento que pasaron y aseguraron que esperan que la actividad pueda repetirse pronto Volvemos al país y a esta hora anuncia una adhesión a su campaña al candidato Gustavo Petro ¿De quién se trata? Karina Soler Buenas tardes Así es Paula y Televidentes una nueva adhesión llega a la campaña del candidato Gustavo Petro Se trata del ex ministro y ex fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo Luis Gilberto Murillo quien se ha adherido a su campaña a la campaña del pacto histórico pero no solamente él sino su movimiento renaciente por Colombia anunciando que considera que su programa el programa del pacto histórico es el que mejor le conviene al país y además dice que es el único que trabajaría por la Colombia profunda Desde una perspectiva ideológica del centro para construir ese frente amplio por el país el país ha manifestado una voluntad de cambio y esa voluntad de cambio se refleja en la geografía electoral que observamos el pasado domingo y es que en esta carrera contra reloj una de las estrategias de la campaña del pacto histórico es ir detrás del voto del centro pero en medio de esta decisión el candidato presidencial también denunció que el 20% de su electorado no pudo ejercer su derecho al voto una de las razones es porque se frenó el transporte en la costa caribe colombiana solo me resta decir que he hecho nuestros cálculos ganamos la presidencia de Colombia simplemente si todas las personas que tuvieron un deseo por votar por nosotros lo hacen un 20% de nuestro electorado no pudo votar del otro lado les cuento que el senador electo de la Alianza Verde J.P. Hernández anunció que en esta segunda vuelta no iría con el candidato el ingeniero Rodolfo Hernández pues no rechaza los apoyos del uribismo con nombre propio esperamos que en las próximas horas tome una decisión regresamos a estudio Ingrid Karina Soler desde el Congreso de la República y termina aquí nuestra emisión de mediodía buen comienzo de semana semana corta para todos ya saben que la cita con las noticias con el análisis se vuelve a hacer a partir de las 7 de la noche también la invitación de siempre la reiteramos a que nos sigan en nuestra cuenta en Twitter arroba red más noticias porque allí los mantenemos informados feliz tarde